El coordinador en Puebla de la campaña de Enrique Peña Nieto, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el buen posicionamiento que tiene su candidato presidencial en las encuestas se convertirá en su triunfo el próximo domingo 1 de julio. En conferencia de medios, la exdirigente estatal del Tricolor reconoció que el exgobernador mexiquense arrancó en Puebla con 10 puntos abajo, sin embargo destacó que el PRI cierra su campaña en la entidad con hasta 5 puntos de diferencia. Pese a lo anterior, el PRI se subrayó que Peña Nieto y el partido no se confiarán de esos resultados, pues dijo que tienen claro que las elecciones no se ganan con encuestas. Vislumbró que las elecciones serán cerradas y difíciles. Armenta Mier aseguró que su candidato presidencial respetará los resultados electorales, no importando si le benefician o no. Acotó que el voto de los indecisos beneficiará a Peña Nieto, dado que su partido es su oposición. El PRI no descartó que los ciudadanos vayan a aplicar voto diferenciado el próximo 1 de julio, aunque enfatizó que la coordinación estatal trabajó los 90 días de campaña por todos los candidatos. Al final reportó que no han detectado focos rojos en Puebla, en los que el 1 de julio se puedan registrar algunos conflictos electorales. Para puntual informó Aldo Miguel Martínez.